Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo le doy un estadio, sexy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. Si sexy gonna love with me, no, no, me celosa, I give it to her, yes, yes, sexy, and I blow her, my, yeah, 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 every time de la que sea, me sexy gonna love with me, yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su parna, el que le quita las ganas, y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su parna, el que le quita las ganas, who the hell is this, texting me at 3, 4, 6, it must be a trick, and if she's texting me at this time, she's looking...